La expectativa es que se pueda aprobar la ley de emergencia alimentaria. La ley plantea dos cosas. Primero, reasignar partidas de otras áreas para atender lo que tiene que ver con lo alimentario, los comedores, los merenderos, los comedores escolares. Y en segundo lugar, permite comprar rápido, licitar rápido para tener partidas de alimentos. Hoy hay un problema serio, hay más gente en los comedores comunitarios, hay más chicos que se quedan a comer en las escuelas, hay un problema de hambre, hambre es mate cocido y un pedazo de pan a la noche, hay un problema de malnutrición, lo que se está comiendo en concreto hoy en los comedores es harinas, fideos, arroz. Con esta ley le ponemos un piso a la caída social, el gobierno va a poder reasignar partidas para volcar más dinero en los comedores, porque en los últimos 20 días han aumentado los alimentos y se ha parado toda la actividad económica, por eso hay más gente en los comedores, y va a poder licitar rápidamente raciones de alimentos para poder entregar. Es una ley consensuada, está claro que no va a haber, más allá de un debate obvio, no va a haber ninguna complicación, ¿así lo entienden? Sí, es una ley de puro sentido común, que hay una emergencia, es muy evidente, cualquiera que camine tres cuadras, cualquier barrio, cualquiera que vaya a las 11 y media a una escuela va a ver que se quedan los chicos del cupo del comedor escolar y los que no también, es una ley muy necesaria, entiendo que va a salir por acuerdo general, es lo que hay que hacer en la Argentina, hay que sacar esto de la grieta, hay que sacarlo del debate partidario, del debate electoral, necesitamos realmente reforzar las partidas alimentarias porque hay un problema serio, serio de verdad, en especial en el caso de los chicos que están asistiendo, ¿qué es lo que pasó en la Argentina? Lo que era un centro comunitario pasó a ser un merendero, lo que era un merendero pasó a ser un comedor, lo que era un comedor, además también dan viandas, porque hay gente grande que no va al comedor, entonces los chicos van al comedor y llevan viandas para la gente grande, esto tenemos que atenderlo. Diputado, ¿usted coincide con Alberto Fernández cuando pide que, ayer en Tucumán el candidato a presidente dijo que la gente no tiene que estar en la calle, o le pide que no esté en la calle, ¿usted con esto coincide? Yo coincido claramente en que lo que tenemos que hacer es no tirar piedras, no encender la mecha, serenarnos todos, ayudar, la cosa está mal de verdad, está todo agarrado con alfileres, cualquier funcionario que dice algo, sea un funcionario del gobierno, sea como nosotros diputados de la oposición, cuando va a plantear algo tiene que pensar cómo lo recibe aquel que está en su casa contando las monedas para ver cómo hace para conseguir el medicamento para sus hijos, o cómo hace para conseguir el paquete de arroz para la noche, la cosa está muy complicada, todos tenemos que ayudar, nadie tiene que hacer declaraciones altisonantes y todos tenemos que colaborar porque esto ha estado muy difícil y al menos lo mínimo, lo mínimo. ¿Qué debería hacer la Argentina si estuviéramos yendo para otro lado? Deberíamos ir cerrando comedores comunitarios y fortaleciendo que la gente coma en la casa. Como bajamos 5 pasos, tenemos que hacer lo básico y garantizar que haya alimentos en los comedores. Ahora, si es una ley tan necesaria y tan de emergencia, ¿tenía que pasar por el Congreso? Tenemos que pensar, diputados, senadores, después que Marcos Peña redistribuya, piense de dónde va a sacar el dinero. La verdad que el gobierno lo tendría que haber hecho hace mucho, yo no entiendo por qué no lo ha hecho. Tiene no solo los instrumentos legales, porque ya hay una ley del 2002 de emergencia alimentaria, hay una ley del 2016 de emergencia social, lo podía haber hecho por un decreto, había muchas maneras de hacerlo, llegamos a este punto, lo importante es hacerlo. Ojalá, ojalá pudiéramos ponernos de acuerdo, porque hay un dato de la realidad, que es que venimos con una economía deprimida, inflacionaria, y el día siguiente a la elección hubo una devaluación muy fuerte, lo cual provocó, como dijo en esa conferencia de prensa el doctor Lavaña, en la semana siguiente a la elección, el ingreso a la pobreza, a la indigencia y a la falta de alimento de muchos argentinos. Hola, diputada, hay quienes creen que, bueno, hay ganadores y perdedores en esto. De hecho, hubo ayer algunos diputados que intentaron frenar la sesión. ¿Puede explicar un poco esto, si es que él sabe qué pasó? No, no sé lo que pasó, honestamente. Pero me parece que los datos son concretos. Nosotros hoy vamos a tener probablemente el índice de inflación. Se está previendo, lo prevén las privadas, pero lo va a decir el INDEC, que estamos entre un 4 y un 5 para este mes y el mes siguiente. O sea, realmente hay una depreciación de los ingresos. Ahora, si se supone que la gente con 30 pesos puede comer, me parece que estamos viviendo en otro país. Ese es un dato de la realidad. Tenemos una cantidad de pobres que se ha incrementado. Además, el problema más serio de Argentina, que es que la pobreza viene sostenida. Por algo hace 17 años tenemos emergencia alimentaria. A nosotros nos está diciendo la FAO que Argentina tiene uno de los problemas alimentarios más importantes. Primero está Venezuela, después está Argentina. Entonces, hay datos concretos de la realidad que nos tienen que hacer postergar algunas otras decisiones y abordar este tema seriamente. Gracias. 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 Gracias.